Con la finalidad de que los comercios cuenten con más tiempo para abastecer de los elementos necesarios para la implementación de la prohibición de bolsas de plástico, se otorgó una prórroga de cuatro meses en los que deberán de consultar los proveedores de bolsas ecológicas o compostables o aquellas que estén elaboradas de materiales biodegradables, dio a conocer Noel Isai Pérez Robles, director de ecología. La ley vino con las cuestiones en forma de que tenían la duda de que si todo el plástico, que si todo el unicel, todo eso. Bueno, pues de acuerdo a la junta que se realizó ese día en la capital policía con ellos, estuvimos dialogando acerca de lo que sí, de lo que no, de lo que se reafirma en la ley. Porque bueno, es una reforma de dos artículos en los cuales se prohíbe el uso de bolsas de asa y de popotes, que es la iniciativa que está teniendo la Secretaría de Ecología del Estado para nosotros como ayuntamientos brindarle la ayuda necesaria para que se pueda hacer de una manera correcta. Bueno, a razón de esto, por ahí me comentaron que hubo una prórroga de meses, creo que es hasta el primero de febrero cuando entré en vigor. Pero ¿para qué nos sirve esto a nosotros? Nos sirve con el único fin de que demos más propaganda a lo que es la prohibición de esta bolsa de plástico o de popote. Este lapso de tiempo el Departamento de Ecología va a estar aprovechando para hacer concientización, para hacer informativo, para por ahí hacer reuniones con los comerciantes que son los que van afectados porque las multas varían de ahora sí de miles hasta millones de pesos dependiendo del establecimiento en el que esté. Las inspecciones, el Ayuntamiento va a colaborar con ONCE GAM para realizar estas inspecciones, por ahí fue lo que me estuvieron diciendo, igual el Departamento también está a disposición para brindar la ayuda necesaria, así como a ellos, así como a la ciudadanía, para evitar este tipo de conflictos. ¡Gracias!